MINI BIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a mencionar las Valides Sultanas del Imperio Otomano. Estas Valides eran la mayoría las madres de los sultanes y en muy pocos casos abuelas o madrastras. También hubo casos en que no hubo Valides Sultanas. Este video es apellido de Fiorella Agüero. Antes de comenzar la cronología, me gustaría hacer una pequeña aclaración. El título de Valides Sultán comenzó con Suleiman I el Magnífico Okanuni y antes el título era Valides Hatun, que igualmente las voy a nombrar. La primera Valides Hatun fue Halime, madre de Osman I. Halime fue Valide uno a pocos meses, o eso dice la tradición otomana, ya que su marido Ertuğrul falleció en 1281 y al poco tiempo fallece Halime. La segunda Valide Hatun fue Nilüfer, madre de Murad I. Nilüfer fue Valide desde 1362 hasta su muerte en 1383. La tercera Valide Hatun fue Devlet, madre de Mehmet I. Devlet fue Valide desde julio de 1413 a enero de 1414 cuando fallece. La cuarta Valide Hatun fue Emine, madre de Murad II. Emine fue Valide desde 1421 a 1444 y luego de 1446 a 1449. La quinta Valide Hatun fue Huma, madre de Mehmet II. Huma fue Valide desde 1444 a 1446 cuando vuelve a ser Sultán Murad II. Fallece en 1449 antes que se convirtiera por segunda vez Sultán su hijo. La sexta y última Valide Hatun fue Emine Gulbahar, madre de Bayaceto II. Emine fue Valide desde 1481 hasta su fallecimiento en 1492. La primera Valide Sultán fue Hapsa, madre de Suleiman I. Hapsa fue Valide desde 1520 hasta su muerte en 1536. La segunda Valide Sultán fue Nurbanu, madre de Murad III. Nurbanu fue Valide desde 1574 hasta su muerte en 1583. La tercera Valide Sultán fue Safiye, madre de Mehmet III. Safiye fue Valide desde 1595 hasta la muerte de su hijo en 1603. La cuarta Valide Sultán fue Handan, madre de Ahmed I. Handan fue Valide desde 1603 hasta su muerte en 1605. La quinta Valide Sultán fue Halime, madre de Mustafa I. Halime fue Valide desde noviembre de 1617 a febrero de 1618 y luego desde mayo de 1622 a septiembre de 1623, cuando es depuesto su hijo. La sexta Valide Sultán fue Cosem, madre de Murad IV. Cosem fue Valide durante el reinado de su hijo desde 1623 hasta 1640, cuando fallece Murad. Cosem también sería Valide Sultán de su hijo Ibrahim I, desde 1640 hasta la muerte de Ibrahim en 1648. Y acá se rompe la tradición de las Valides Sultanas como las madres de los sultanes, ya que Cosem sería Valide Sultán de su nieto Mehmet IV, desde 1648 hasta la muerte de Cosem en 1651. La séptima Valide Sultán fue Turhan, madre de Mehmet IV. Turhan fue Valide desde 1651 hasta su muerte en 1683. La octava Valide Sultán fue Saliyah Dilazub, madre de Suleyman II. Saliyah fue Valide desde 1687 hasta su muerte en 1689. La novena Valide Sultán fue Emetulia Rabia Gulnus, madre de Mustafa II. Emetulia fue Valide desde 1695 hasta que había depuesto su hijo en 1703. Igualmente, sería Valide Sultán, ya que asciende su hijo Ahmed II en ese mismo año, hasta la muerte de Metulia en 1715. La décima Valide Sultán fue Yaliha, madre de Mahmud I. Yaliha fue Valide desde 1730 hasta su muerte en 1739. La décima primera Valide Sultán fue Yaliha, madre de Omar III. Yaliha fue Valide desde 1754 hasta su muerte en 1756. La décima segunda Valide Sultán fue Miriha, madre de Selim III. Miriha fue Valide desde 1789 hasta su muerte en 1805. La décima tercera Valide Sultán fue Zineperber, madre de Mustafa IV. Zineperber fue Valide desde mayo de 1807 hasta que depuesto su hijo en julio de 1808. La décima cuarta Valide Sultán fue Naxidil, tal vez madre o madrastra de Mahmud II. Naxidil fue Valide desde 1808 hasta su muerte en 1817. La décima quinta Valide Sultán fue Vesmihalen, madre de Abdulmejid I. Vesmihalen fue Valide desde 1839 hasta su muerte en 1853. La décima sexta Valide Sultán fue Pertabnishal, madre de Abdulaziz. Pertabnishal fue Valide desde 1861 hasta su muerte en 1876. La décima séptima Valide Sultán fue Zekebsa, madre de Murad V. Zekebsa fue Valide desde mayo de 1876 hasta agosto del mismo año, cuando su hijo es depuesto. La décima octava y última Valide Sultán fue Perestu, madrastra de Abdulhamid II. Perestu fue Valide desde 1876 hasta su muerte en 1904. Se discute el tema de la madre de Osman II, Mafiruz, consorte de Amer I, porque no hay registros de que ella estuviera con vida o no cuando ascendió su hijo. Igualmente, no hay ninguna documentación que diga si fue o no Valide Sultán. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos. Façamos. X